les doy la bienvenida a un vídeo más del canal alertas mundiales impresionante captando ovnis en el conflicto de israel y jamás ovnis en medio del conflicto en medio del amplio cubrimiento que están llevando a cabo los medios de comunicación de todo el mundo por el conflicto entre israel y jamás se ha registrado un extraño suceso que para muchos tiene que ver con ovnis objetos voladores no identificados durante la transmisión de un programa de televisión argentino las cámaras captaron tres destellos en el cielo nocturno sobre gaza mientras las fuerzas israelíes adelantaban bombardeos contra varios objetivos de las milicias durante algunos segundos y mientras los periodistas consultaban con expertos sobre las consecuencias de la escalada de este conflicto tres luces se posaron de manera simétrica sobre el cielo lo que generó suspicacias por parte de varios internautas quienes se atrevieron a asegurar que esto se trataba de ovnis las opiniones encontradas al respecto al hecho no se hicieron esperar diversas personas sostienen que no pueden ser bengalas ya que ninguna puede mantenerse en el aire por tanto tiempo como lo hicieron estas esferas captadas fueron los usuarios de redes sociales quienes afirman que no podrían ser drones militares ya que estos no podrían permanecer estáticos durante tanto tiempo ni tampoco tienen un brillo tan intenso a continuación les actualizaré un poco cómo es que va este conflicto hasta el momento israel se está preparando para un conflicto total contra jamás los búnkers y refugios ya están listos el portavoz militar israelí ha dicho a fox new nos estamos preparando para entrar a gaza israel se está preparando para un conflicto a gran escala en aparcamientos subterráneos han instalado hospitales con cientos de camas mucha gente de israel está comprando comida y agua uno de los líderes de jamás khaled mashal llamó a todos los musulmanes del mundo a organizar un verdadero programa contra los judíos este viernes 13 de octubre para los que les gustaría saber que es un pogromo es un linchamiento multitudinario espontáneo o premeditado hacia un grupo particular étnico religioso u otro acompañado de destrucción messenger informa que las fuerzas de operaciones especiales estadounidense han sido puestas en alerta en un país europeo cercano a israel el expresidente donald trump se teme lo peor ha dicho estamos en peligro de una tercera guerra mundial según se informa el gobierno israelí ha notificado a egipto que se están preparando para un conflicto terrestre de meses de duración en la franja de gaza eeuu enviará más aviones f-8 y f-35 a medio oriente a medida que aumenten las tensiones el grupo hezbollah en irak respaldado por irán dice que está listo para dirigir ataques contra el enemigo estadounidense oficial de la defensa israelí ha dicho que gaza se convertirá en una ciudad de tiendas de campaña ya que no quedarán edificios los noticieros informan que eeuu y sus aliados han advertido a hezbollah que no se una en contra de israel jamás ha publicado un cartel que invita a los palestinos árabes musulmanes y personas libres de todo el mundo asistir a un evento de inundación el viernes en el que marcharán en contra de la frontera israelí comandante del comando sur del ejército israelí afirma que esto apenas comienza eeuu disuadirá a cualquier país que intente explotar la situación para una mayor escalada en la región al menos 22 estadounidenses han sido asesinados en israel según el departamento de estado otros aún no han sido localizados israel anunció la formación de un gobierno de emergencia y un consejo de guerra la unidad de marinos de eeuu abandonó temprano el ejercicio kowei debido a acontecimientos emergentes eeuu confirma que desplegará un segundo porta avión en el mediterráneo otros países de europa están listos para ayudar a israel jamás tienen su poder gente de muchas partes del mundo incluyendo estadounidenses estamos al borde de un conflicto sin precedentes medio oriente está convertido en una caldera ardiendo donde en cualquier momento puede estallar lo peor si esto estalla corea del norte rusia y china estarían listos para ayudar a los palestinos es terrible lo que está sucediendo cuéntenme qué opinan al respecto y si mi vídeo ha sido de su agrado no olviden compartirlo y suscribirse y activar la campanita para notificarles cuando subo un nuevo vídeo gracias os si no olviden a los palestinos es un vídeo de suscríbete y activar la campanita para no olviden de suscribirse y activar la campanita para no olviden de suscribirse y activar la campanita para